Hola Macarop hijo de puta Quiero jugar a un juego Tienes que coger la inserción que está a tu lado Para iniciar y para salvarte Tienes que coger la otra inserción táctica Solo tienes una bala de USP No es tan fácil Tienes que Se va cabrón el puto muñequito Este me ha enterrado aquí Encima me manda Tienes que coger la inserción Tienes que coger la inserción ¿Tienes que coger la inserción? ¿Tienes que coger la inserción? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.